Y una ventana, así que... ¿Tenís cargadores pesados? Sí, sí tengo De balas no estoy tan mal, pero... Con dos peleas yo creo que ya estoy... ¿Cuántas balas tienes? Pesadas 105 Yo tengo 870 ¿Te puso una cantita? Porque tengo otra arma, pero te digo yo, si... Si la pelea continúa, ¿me alcanza a recoger una caja? Si se extiende, vale Sí, pero yo creo que de más que puedes lootear si ganamos Si ganamos ¿Está allá arriba? ¿Niccord today? Sí, me traté de esconderlo, mejor que pueda Si este buen se muere, se muere Nadie lo manda a estar allá a la mierda Claro, la idea es que se muera Y se salga a la partida Por favor muérete, por favor No vente ahí para acá a la concha de tu madre Muérete, muérete No nos ha visto Perfecto, no te mueves Ya listo, ya, ya, ya Nos aseguramos Hay otro equipo, menos más que no mueve Quédate ahí nomás Quédate ahí nomás Debería de esconder el terzo ahora Lo mataron, tenía caja dorada No voy a disparar a pesar del poder Se arrancó uno, va para tu casa parece Cuidado, es que se va a esconder Viene arrancando... ¿Viene de acá? No, 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 de acá De acá Lo pillaron y se fue corriendo Del noreste Pero ya está cerca de tu... Están ahí peleando ¡Salete! ¡Uff! Llego otro equipo Llego otro equipo Llego otro equipo Escóndete nomás, escóndete nomás Están peleando ahí Llegaron, pero deben ser tres equipos Dale, no será mejor que estés acá abajo conmigo Nos abracemos Un poco por el miedo Es que si me muevo me la veo Tengo miedo ¡Tengo miedo! Me pasan las balas al lado Oh, lo bajaron Lo bajaron de uno que está arriba del techo Lo van a ir a buscar ¿Por qué este bueno se desconecta? ¡Desconectate! ¡Entiende que no! Dale, tengo miedo, es normal que tenga miedo Uy, saltos por arriba Lo siguen ahora Vale, eso está ahí encima de nuestro techo ¿Dónde fue eso? Están al lado, al lado, al lado Al lado de verdad Marca, marca de dónde? Marca de dónde, marca de dónde, marca de dónde? Ahí están, van tres a buscar a... creo que a uno Viene, escuchó a la cole Sí, sí, sí Yo me quedo acá, me quedo escondido Sí, 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 yo no voy a salir Oye, cualquier cosa, cualquier cosa, voltea encima de nuestra casa Mira, ahí quedó una caja Está escondida Ya la lootearon Así que... debía tener cosas buenas Pero no las quieren ¿Qué quieres que vaya? No, 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 no Cuando nos muevamos Ah, te tengo miedo ¿En serio? Pero mira, todavía no bajan los escuadrones No, pues bueno, todavía quedan siete Y me encima de otro buen no se salía Ahora sí, ahora sí, viene Viene el muerto, viene el muerto, viene el muerto, viene ¡Woohoo! Uy, le podría dar en la cabeza ¡Ale, dale! Acá a la izquierda Escucha un buen acá a la izquierda looteándose Llenándose de cosas A mi izquierda acá A mi izquierda, ojo No te muevas ahí A mi izquierda Acá en la pared Ah, sí, ya veo Sí, 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 sí Veo la caja, está al lado No me puedo mover Si me muevo, me va a ver Le hicieron un pedazo, weón Llegó otro equipo ¿A quién le hicieron un pedazo? Al buen que estaba looteando Ah, se va arrancando Se salvó ¿Este buen se ha desconectado? Dime que sí No Ah, sí, sí, sí Se desconecta Listo, weón Hay uno en la casa de aquí arriba Disparando por las ventanas Y el otro equipo Está... ¡Ale! ¿Ese gancho lo fue? No No sé si está en nuestra casa ¿Y esa bala? Oye, escucho una bala Están aquí al lado de nosotros, weón No sé cómo no lo han visto ¡Ale! Weón, está quedando la cagada Escucho atrás, vió mi derecha y arriba Escucho por todos lados, weón Sí, están ahí, sí No se les ha ocurrió ¡Ay! Acá viene uno Ya me vio, ya me vio Está acá enfrente No me movió, no me movió Si ruchea la entrada con granada Salgo por atrás, ok? Salgo por acá Por acá atrás Dale Váyanse luego por la cresta ¡Ale! Ya, parece que se van Parece que se van 40 segundos Están ahí Están revisando en la caja, weón Están ahí No, no, no No veo nada acá No veo nada Paré con paré, weón Se lo escucho Puta, váyanse ¡Ale! ¡Ale! 30 segundos ¿Nos vamos a... ¿Por dónde nos vamos, chucha? ¿Nos vamos a ir? ¿Por acá, por la izquierda? ¡Ale! 20 segundos Ya, se van Espérate, puta ¡Andate! Mira la reconche de tu madre, weón ¿Dónde está? ¡Andate, weón! Está ahí, sí, el último weón que quiera, está ahí Ya, se fue ¡Vamos! Acá hay caja Se fueron, se fueron, se fueron Se fueron, se fueron Aquí hay caja al frente de mí Tengo más Tiff Tengo caca, no tengo nada Acá hay otra caja ahora Ya, avanza nomás, avanza nomás ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre nomás, corre nomás! ¡Corre nomás, corre nomás! ¡Derecha, derecha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, déjalo, déjalo! ¡No puedo, no puedo! ¡Se murió también! ¡Se murió! Sí, weón murieron Y los que estaban atrás ¿Por qué? ¿Los pokéren en este están weón, no? 6 de 20, weón ¡Enemy spotted! ¡Dime que no bueno! ¡Dime que no bueno!